Todo, todo, o sea ya poder volver a usar a Roy Crom, lo siento yo, que es impresionante. Bonito set solo a Roy, es que Roy de verdad que me divierto un minuto. Ok, empezamos el set, vemos que viene Poncho con Kazuya y Joggy con Suya. Uy dios, usó Kazuya, me preocupa porque Manuel me ha dicho que dice que no sé si se le adaptó mucho a Kazuya, pero es muy difícil usar a Kazuya a veces porque... Uy, bueno, Obby por parte de Joggy, casi llevamos el stock. Uy, el Downsman salió en el edge, casi. Esos ponies, buenas. Uy, buen, electric punch. Pensé que iba a ser Obby. Intentó hacer el push tool, un poco gris por parte de Poncho. Eftil, ok, daño es daño. Down B. Intentó ahí el electric punch, el electric power punch. Casi. Poncho ahí intentando con el electric punch para conseguir un kick on film. Ok. Ok, vamos a ver, ok. Veis que está muy intenso, por eso estamos viendo ahí, Neutral B, Downsman, Side B. Pues pucha, es que sí, le estamos haciendo durillo, durillo. Sí está machiando bastantico este caballero. Ahí está. Ok, vamos a ver las predicciones que se hicieron. Ok. Sí. Se lo va a llevar ese Down B. La gente le tiene bastante confianza a Poncho según las predicciones. Poncho realmente no tenía que haber perdido contra Charlie. Pero ya, el PT, el Charizard, el Charizard pasó. Charizard pasó. Ok, buenos jabs. Uy, el Paralyze. Eso es Punish. Eso era Punish, pero bueno. Es que casi ya no tiene tan buenas funciones a los chiles. Sí, eso sí. Hola, Morsa, buenas tardes. Hola, Arturo. Saludos, los TQM a todos. Gracias, mi Rayen. Me habían pedido disculpas porque más bien con esta mascarilla y si vieras que está como que un bochornillo. Entonces vieras que a veces cuesta narrar y respirar. Vieras que uno tiene que, ¿verdad? Tener su momento. Porque si no, se queda uno sin aire. Pero ustedes saben que uno, pues ahí hace lo mejor que puede. Lo más importante es para que ustedes lo pasen bien. Obby. Ay, fuck. Sí, no sé. Ok. Van recovery. Cuidado. Sí. Ok, bien, Poncho, con una gran ventaja. Sí, el backdrop down B a veces es bueno, pero no ahí. Buen backer por parte de Joggi. Sí, bajándose la plataforma. Tijeras que es como, oh, fuck, me estoy quedando sin aire. Ja, 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 ja. Oh, a eso se lo va a llevar. Eso sí. Eso sí se lo lleva. Eso sí se lo lleva el acuadruple, ¿verdad? La patada. No tengo la minoría, solamente sé que es un mega de catástro. Yo, les soy sincero, para mí eso es Iben, porque si se destruye a Casilla, pero el problema es que una vez Casilla toca a Cises, a ella le cuesta muchas veces salirse de los combos. Entonces yo siento que podría ser muy Iben. Ay, vea, ahí se le metió el Saibi, muy bien ahí, Joggi. Ok, Poncho con el Fury, no sé cómo se llama ese pose rojo. Ok, Morsalza. Tiene un nombre, ¿verdad? Pero ahorita no me acuerdo. Sí, no sé, yo tampoco. Pero sí, gracias, señoritos. Voy a ir con yo con los parís, esperando a ver qué hace yo. Sí, el Saibi ya lo tiene muy gastado, recuérdese que si se stylea, no mata ni siquiera ni la cuarta parte. Ya perdió el Saibi, ya no manda nada. Ok, Race Drive. Race Drive, para que se recuerden, Race Drive se llama. Bueno, aquí 20% de crédito extra para Manuel, pero bueno, eso no es nada para ser Sweet Samus. Sí, sí, sí. Oh, hay un 8 que perdió, que perdió ese ataque, que hubiera sido bastante daño. No sé qué intentó hacer. Sí, aunque sea hubiera terminado el combo. Sí. Ay, mal padre. No, le hizo Air 2 adentro. Ay, sí, se lo puede matar. No, no, tuvo que haber hecho un down más. Recordemos que Kazuya, pues, no importa si él va perdiendo, él solo necesita dos hits. Y es cuestión de que remonte toda esta situación. Ok, muy bien. Ahí está Sandole Roll a Yogi. Hola, Gowlar. Bienvenidos, bienvenidos. Concho, un poco raro con esos down. No es lo que dice Jason, más peor contra Axel. Axel, sí. Sí, es que realmente, es que Kazuya, aún me cuesta mucho decir algo de él, pero es que es muy bueno, la verdad. Es bastante bueno. Si quieres descansar uno, rotamos, ¿eh? Sí, ahorita vamos, sí. De hecho, sí. Saiby. Uy, buenos japs. Ok, eso va en punis. Uy, qué bien tiene Castle, down. Casi lo mató ese zombie. Pero el problema es que, ahora sí, last hit. No, Manuel soltó el... ¡Ay, señor! Poncho, sin salto, creo. No, no tiene salto. Ok, ok. Esto es todo o nada. Si lo agarra, eso es todo. Si lo agarra, es game. Sin embargo, si le pega el Saiby, no mata aún. Pero... No, no, no. Digamos, si Poncho pega, el agarre con comando, lo destroza. Uy, Jesús. Bueno, ahí vemos a Yogi un poco... Uy, Jesucristo. Pensé que él iba a ganar. Uy. El problema es que se le va a... Ah, sí. Sí. Muy bien, Poncho, con ese... ¿Cómo se llama ese ataque con el Raceline? Sí. Ahí, Yogi se desesperó. Recuerden, la paciencia es muy importante. Hola, güey. Hola, güey. Hola, güey. Jey diga a Pelé para que nos baneen el string. El momento gato. Ya, pongo. Paso mucho ya con Esteban. No es suficiente. Empiezo a hablar del caso de Parmen y el Dino. Ahí sí nos banean. Jey, llegan ahí mismo a la entrada. Ok, Poncho ganó en primer game. Bueno, muy bien, Manuel. Muy bien, Manuel. No estuvo nada mal, Yogi. Y decide... No, dice, voy con Terry. No quiero perder ninguna oportunidad. Un cap... Ok. Bien, bien, bien. Un buen downer por parte de Yogi, en realidad. Sí, sí. No sé, pero... Ok, ahí viene el combo. Oh, buen día. Por parte de Yogi. Sí, no, recuérdense que... Uy, Jesucristo, casi les va a quedar. Recuérdense que hay que hacerle de ahí hacia afuera. O sea, digamos, si Terry le hace agarre hacia el lado izquierdo, se supone que sale al lado izquierdo. Es que yo no sé muy bien tampoco de Terry. No, yo creo que si lo hace a la izquierda, tiene que hacer al lado derecho o algo así. Ahí lo veremos, ahí lo veremos. Sí, ahí luego le pedimos a Manuel, que sabe que es el que usa más a Terry. Ok, vemos esta partida bastante IVA, igual que era anterior. ¡Uy, Jesucristo! Pero qué duro pega Terry. ¡Uy, ah! ¡Le cazó el downer! ¡Me voltó! ¡Qué juego más mal hecho! ¡Qué juego más mal hecho! Ven, ven ahora por qué les digo por qué me fileo. Porque no es culpa de que uno pierda. ¡Dios santo! ¡Qué pésimo juego! Bueno, Backer. Ok, Poncho con el go. Ahora se puede jugar en cualquier momento la stop de Joggy. Bueno, ahí, bueno, Joggy. Joggy igualmente se puede llevarla. ¡Oh, el buster world! Sí, es impresionante. Ahora ya no es culpa del online. Ahora es culpa de que Sakurai no hace un buen juego. ¡Ja, ja! Hoy ese buster que iguala el que pone IVA en el juego nuevo. Joggy le dice, no vas a aprovechar más de ese go. Solamente no saca la stop. Muy bien, vos parte Joggy en realidad. Uy, ese es más ahí un poco cuestionable. No entiendo. Ok, ahí. ¡Oh! Sí, no, recuérdense que usted sí le puede poner el shield. Y Sol confirma un poquito lento. ¡Oh, buen job de Poppy! Sí, Manuel viene y dice, acá no voy a perder ninguna circunstancia. Voy a hacer daño seguro. Sí, sí. Bueno, pero bueno, Joggy no puede perder la cordura. Tiene que estar más tranquilo. Tiene que suelciar más airs. Ajá, buena. Ok, muy buen combo por parte de Joggy. Poncho un poco grip, pero no sale funizado. Uy, ese da un poco lero. Uy, casi, casi. Uy, el ombi perfectamente. Eso se lo va a llevar. Se lo va a llevar y Joggy está en la stock, ¿verdad? Potencial terminando el set. Así es diciendo, salti Joggy, sabremos Dios. Puede ser, puede ser que no. Sí, Joggy está muy peleado, lastimosamente. Joggy ahí, jugando con paciencia. Sí, ahí recuérdense que también hay que luchar también con la mentalidad. O sea, no puede irse para atrás. Manuel no va a acercarse porque va ganando. ¡Oh! Joggy pierde la oportunidad para el kill. Y buen backer. Ahora Joggy... Y bueno, last top. Last top. ¡Oh, sí! ¡Ay, Dios! Usted sabía que yo creo que si le pegaba el spike moría. Porque no tenía downbilly brinco. Poncho otra vez el downbilly lo creyó en 95. Ok. Ya Manuel está a punto de decirle GG. Pero vamos a ver si Joggy no se rinde. Poncho que puede matar aquí en cualquier momento. Sí, rec. Joggy tiene que jugar bastante de alquilo. Porque ahorita cualquier commitment que hace alguno es stock. Así que bueno, vamos a ver a Joggy. ¿No puede rendirse? ¡Uy, Dios mío! Que he dicho que saltó apenas. ¡Oh! 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 Sí, Pato. Soy yo. Buenas noches. ¡Ay, Poncho! ¡Ay, Dios mío! Eso si hubiera pegado hubiera sido catastrófico para Manuel. No pégase downbilly. ¡Buenos jobs! ¿Qué? Joggy. Joggy remontando. ¿Será? ¡Ay, Jesús! No, güey. No, güey. No, güey. Uy, Dios mío. Pensó. Uy, le canceló el Saiby con eso. ¡Uy, güey! Eso estuvo demasiado cerca. ¡No! ¡No! ¡No consiga el party! ¡Uy, hijo, es tu pañuel! ¡No, no, 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 no mató el Saiby! ¡Pero mí lo mata! ¡Pero mí lo mata! Se lleva Poncho el game por un intención. Muy bien por parte de Poncho. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¡Muy bien! ¡Poncho con la paciencia! Que semejante rid es el que acabamos de ver. ¡Chistulando de buena forma! ¡Qué es ese rid que vimos! la confianza primero que todo decir ok voy a ir ahí a cero big cargado